Gracias mis queridos carpolianos, bueno, ya me como la maldita naranja, empezamos ya con el tema principal del directo, enos aquí, me da mucho gusto que estén aquí, gracias a la banda que le da follow, recuerden que cada follow hace llorar a oveja, literalmente, dice Hakimaru, dice, hola Doc, ya llegué, que pacho, ayer no hubo directo, no, andaba paseándome con la Yuyu, por eso tenemos directo hoy, gracias por tus 100 bitas. Te lo agradezco mi querido Hakimaru86, bueno, continuamos con el volumen 2, así es, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de esos discos que salían antes que era Al Ritmo Dance, volumen 1, y luego salía el volumen 2 y el volumen 3, y luego salía Adal Ramones, y salía el Ongemoco y no sé qué tanto? Pues bueno, en la crepulencia no tenemos Al Ritmo Dance, pero tenemos los tweets del Doom y compañía. Después de un directo que duró casi 3 horas, o creo que sí alcanzó las 3 horas, no alcanzamos a verlos todos. Por eso debemos continuar, debemos seguir, gracias, este Sunayoshi, 11 mesesotes, dice, es mi aniversario, no, te falta un mes, pero igual te lo agradezco, viejo. Igual te lo agradezco, Sunayoshi, aquí me marca 11 mesesotes, gracias, viejo. Por aquí Kukosh se acaba de agenciar las nalguitas de Eon Kratos, Eon Kratos, échale las nalguitas a Kukosh. Kukosh, muchísimas gracias, viejo, te lo agradezco. Kukosh, Kukosh va por nalguitas. Al Mendes dice, vamos a ver qué tal Lucer es el Donas, que hacemos otra cosa en estos directos. Gracias Al Mendes, a ver, aquí está el primero, aquí está el primero, chequen nada más. Este tuit del Doom, misógino, sí es, por decirlo menos, vea lo que dice, dice, una española, y entre paréntesis, no prostituta. Que, el Doom, este, este, especificando, ¿verdad? Dice, común y corriente, me la chupa por 200 euros. Cantidad de dinero, que tampoco es que sea muy alta. Vean, aquí el Doom, diciendo que cualquier mujer de España, porque aquí lo dice, común y corriente, por dinero le haría una felación. A mí la verdad, este tuit me parece extremadamente indignante. Dice por aquí, Ashley, aparte de misógino, machista y sexista. Gracias Ashley, por, este, señalar, este, los rubros en los que podemos meter este horrible tuit. Ahora, yo digo, ¿dónde está su amigo el Sordinet? Que supuestamente es, eh, eh, super nacionalista, super español, que el tipo no puede decir dos frases sin decir, joder, viva España, y ole. ¿Cómo el güey no sale y le dice al Doom? Oye, cabrón, ¿qué pedo traes con las mujeres de mi país? Porque aquí dice, común y corriente. Prácticamente generalizando. Si yo fuera español, fíjate, no lo soy y me siento indignado. Si yo fuera español, yo le diría, a ver, cabrón, tú estás agarrando parejo con las mujeres españolas. Dentro de las mujeres españolas está mi mamá, mis hermanas, mi abuela, mis tías, mis primas, mis amigas, mis compañeras de trabajo. Prácticamente estás diciendo que por 200 euros podrías comprar su dignidad y podrías, este, hacer que te realicen el acto sexual. Claro, existen las sexoservidoras. Las sexoservidoras a eso se dedican, es su chamba. Por 200 euros te hacen eso y no dudo que hasta te lo hagan bien. Con todo respeto para las sexoservidoras. Con todo respeto. Pero, este comentario ya va desde el punto de vista de atentar contra la dignidad de las mujeres españolas. Yo le diría al Doom, a ver, güey, si tanto está, para que vean, para que vean lo pinche voluble, lo pocos huevos y lo maleable que es la moral del Doom. El güey está chingue y chingue, mame y mame, que, ay, es que, ¿cómo podemos estar tan tranquilas cuando en Europa se dispararon las violaciones a las mujeres? Pero luego el güey sale a decir, ay, yo por 200 euros cualquier española me la, me la chupa. Eso es ser, tener una pinche, eso no es ser doble moral. Eso es tener una pinche moral muy, muy maleable. Muy cambiante. Y la verdad se me hace una mentada de madre hacia las mujeres españolas. De que cualquier mujer española por 200 euros va a hacerle una felación al Doom. Y incluso una persona que lo sigue le contesta, ¿qué huevadas hablas a veces? Vean, ahí está, ahí está, miren. Ahí alguien le contesta, ¿qué huevadas hablas a veces? Por aquí, por aquí, Maffer Wolf, se acaba de resuscribir ya por nueve mesesotes. Y me dice, dejo mi Prime justo hoy, el día de mi cumpleaños. ¡Como mi honra! ¡Ay, no! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Muy feliz, muy feliz! ¡Y muchos regalos, y muchos regalos para ti, para ti! Digo, dejo, la dejo justo el día de mi cumpleaños. ¡Como mi honra! ¡No, no, 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 no. Dice, y Sordinet no le diría nada al Doom, ya que es el lamebotas desde el 2017. Lo demostraba en grupos de discos de otros youtubers. Yo estuve en uno, en uno que fue de YouTube furro. Bueno, esto, la verdad, yo sí se lo también reprocharía al tal Sordinet. A ver, güey, si tan español eres, si tan nacionalista eres, y guiri guiri, bla, bla, bla. Serías el primero en decirle al Doom, güey, bájale de huevos. Deja de referirte así a las españolas. Por aquí, Skorpgen en MBT se acaba de reescribir por dos mesesotes y dice, ¡Buenas, Doc! Aquí con dos meses. Otra vez viendo y a reírnos de las pendejadas del Doom. ¡Mira, mi querido Skorp! Tienes razón. Venimos a reírnos, pero a veces también nos indignamos y nos molestamos. ¡Reímos y nos indignamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, no, no! De veras, de veras, es que es otro pedo. Dice, dice, por aquí, eh, Armaceta. Doom diciendo que con 200 euros compra la, compra la dignidad. ¿Alguien le puede reportar con cuánto tiempo? ¡Oh! 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 ¡Papeada! ¡Papeada! ¿Me puedes decir exactamente qué problema tienes tú, marica, conmigo? Dice, Armaceta. Doom diciendo que con 200 euros compra la dignidad. ¿Alguien le puede recordar por cuánto hizo su face reveal? ¿Me puedes decir exactamente qué problema tienes tú, marica, conmigo? Armaceta se acaba de papear al Doom. ¡En directo! ¡Claro que sí! Armaceta, ¿cuántas llevas ya, güey? ¡Cuántas llevas ya, güey! Dice Lexhaw Bolivianés. No es un simple lamebotas. Activamente evolucionó a papel higiénico personal del Dunas. Tus beats están llenos de razón, mi querido Lexhaw. Así es, así es. Dice Oveja se la chupa gratis. Dice Bronco Blanco. Se me hace que si le intentan hacer una relación al Doom, se me hace que por vergüenza le hacen la jarocha. Dice el pajas locas. Mínimo ellas cobran, pero el Doom lo da gratis. ¡Mamados, mamados! Lleve sus mamados. Dice Alméndez. Es que en ese tiempo no estaba... ¡Taki, sodas! ¡Es lo que deseo, güey! Dice Sam. Ahora Jerry y Doom tienen en común que Armaceta se los ha insertado dos veces. ¡Oye, güey! Yo así, viendo al Doom primera vez. ¡Ay, güey! Dice Alméndez. Imagínate qué tan desesperado debe estar para aceptar cualquier cosa por tu identidad. Muy cierto, Alméndez. Muy cierto. Ay, bueno. Vamos al siguiente tuit. Vamos al siguiente tuit. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde me quedé? Aquí está. A ver, siguiente. ¡Oh! Clásico de clásicos. Uno de los tuits que hicieron historia. ¡Es tan clásico que está borroso! ¡Ja, ja, 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 ja. Ya está tan clásico que tiene Full HD. ¡Miren ese HD! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque no se ve ni madre Se los voy a tener que leer A ver, ¿dónde está? A ver, espérame, aquí está Aquí está, no mames, no se ve nada Pero bueno, dice Bueno, básicamente Este tweet Wow, sí que es viejo Este tweet Dice por aquí, Cuco, si tuviese la visión Del Doom podríamos leerlo Dice el Jerry, perdón por el HD Dice David Dice señor Yolteon Señor Yolteon, ¿cómo estás? Nuevamente Te agradezco por no llamarte señor Vaporeon Dice, buenas tardes Lord de la Crápula He regresado a sus streams Menuda sorpresa al despertar las joyitas del Doom en Twitter Sí, mi aco, gracias por estar aquí Te lo agradezco, a ver Este tweet del Doom Lo hizo Cuando yo tuiteé En una ocasión, no puede ser si fue en Twitter O fue en Facebook Que dije ¿Cómo era posible que el Doom estuviera tan pinche seguro? Por este ¿Cómo se llama? Por Team Loco ¡Uf! Team Loco ¡Ah! ¡Ah! Orgasmo asegurado para el Jerry ¿Cómo era posible que el güey estuviera tan pinche seguro por apoyar a Team Loco cuando no tenían una oficina, no tenían una sede oficial, siempre se andaban brincando de país ¿Y qué se le ocurrió decir al Doom? ¡Pobrecito Jerry! ¡Pobrecito Jerry! ¡Si supiera que la sede de Team Loco no está en Latinoamérica! ¡Eso dice ahí! ¡Eso dice ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón por el HD! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso dice, o sea, pobrecito Jerry ¡Si supiera que la sede de Team Loco no está en Latinoamérica! ¡Ja, ja, ja! Y luego él así dice, a ver pendejo, si la sede de Team Loco no está en Latinoamérica, ¿por qué coño te fuiste a Ciudad de México con oveja? ¿Por qué? ¿Dónde está el error? ¡Ay, no mames! Luego el güey no hallaba dónde meter este cagadero que hizo, eh Dice TJ Andrews, TJ Sugar High Definition Acierto, viejo Dice, soy Team Jerry, cuidado, mucho HD, está lagueando el directo Dice Cuco y oveja, pero yo lo vi bien Dice, tan vistoso ese Twitter con la camiseta Tan vistoso ese Twitter como la camiseta del grupo B Eres una persona increíblemente maliciosa Este, Daure Si es Daure Daureon Daureon me acaba de dar 100 vitazos Espero que esté bien leído Dice, buenas doctor con Decrapula Paso por agradecer al gato Apocalipsis por darme la sub Viejo Qué bueno que eres una buena Sugar Baby Y pasas a dar las gracias Dice, alzo Empiezo a pensar que el Doom le gusta regalar contenido Güey, no mames Mira, mira, eh Deure, Deureon Muchos, muchos creadores de contenido Dígase VTubers, streamers, este, críticos, etcétera No es, no es broma, me envidia No cualquiera tiene su propio Lolco Dice Alméndez, es Centroamérica Gracias Alméndez, nos lo aclaró Dice Bronco Blanco, recuerden niños, estudien o si no se volverán como el Doom Eso es muy importante, recuerden Estudien o acabarán como el Doom Defendiendo fraudes Y sintiéndose la octava maravilla Y por aquí Mi querido TJ Sugar Uno de los Sugar más longevos Cariñosos y ensartadores de la crepulencia Se acaba de ensartar Cinco Cinco nalguitas crepulianas, eh Ahí te va la Geraldine Gracias mi querido TJ Sugar Te lo agradezco Dice Hazaro La sede de Team Loco no está en México Tampoco en LATAM Ni en Estados Unidos Ni en Europa Tampoco en Planeta Tierra Ni en el Sistema Solar Y probablemente Tampoco en esta realidad Dice Luis M. Santos El Jerry es su granja En su granja ordeñando a su vaquita de la risa Yo con mis baldes No así La, 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 la Buenos días, Doom Diría que te voy a ordeñar Pero eso también se oiría muy feo Dice TJ Sugar ¿Cuántos esquivaron la sub? ¿Cuántos esquivaron la sub? Como mi honcha Gracias Gracias mi querido TJ Sugar Te la arribaste viejo Gracias A ver Bueno Ahí quedó Expuesto El Doom Este Pensando que Team Loco No hombre En esas fechas el güey estaba Pero viene inculado con Team Loco Recuerden Recuerden Crapulianos Si alguna ocasión le dicen No mames Güey Estás bien inculado No güey Date cuenta amiga O date cuenta amigo Estás bien inculado Recuerden Podrán estar bien pinches e inculados Pero jamás Jamás Lo estarán tanto Como lo estuvo el Doom Con Team Loco Ese es otro pinche nivel Dejar tu casa Dejar tu futuro Dejar tu familia Rifártela Darles hasta dinero Trabajar de agrapa Eso Es estar inculado Y no mamadas Ok A ver Siguiente Siguiente A ver Siguiente imagen Ay mira Ay Este me da ternura Este tweet de Doom Me da ternura Ay mira Nel Doom Ay Ternurita Vacha 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 De volada Yo sabía que la primera En hacer la devoción Iba a ser vacha Ay no puede ser Ay 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 Dice Bronco Blanco Dejar claro Que te faltaba Ario Dice Almendez O inculado Con una chica O con Alskimer Ah si Alskimer también Dice Tejota Sugar Dumentio Es que Rodrigo Pizua La mueve rico Y la mueve al ritmo De Me puedes decir Exactamente Ah no es esa Esa Vamos Duminis Ven a bailar Conmigo Las canciones De Team Loco Recuerda Que yo le puse Las groserías Gracias Por aquí Black Sugar Se acaba de agenciar Las nalguitas De Soy Temp Andale Soy Temp Mira No le dicen Black Sugar De broma Eh Prepárate Prepárate No es No es Black Sugar De broma Eh Échale las gracias Soy Temp Dice Casaro Pelea de egos Quien se cree Más europeo Doom Versus un argentino Promedio No 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 Espera 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 Aguántame 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 Dice Soy Temp No Ya lo conoció A ver A ver A ver Miren Yo conozco Muchos argentinos Conozco a varios Incluyendo a Bacha Por la voluntad A la concha Y muchos argentinos Que dicen Que son Descendientes De europeos Es porque Si lo son Es porque Si le encienden De europeos El Doom No mames Ese wey Si se da Las pinches Alucinadas Bien cabrón Ese wey Si se la mama Dice Hazaro Arodillalo Y dice Brainwatcher Como estas Brainwatcher Dice Que onda Doc Reportándome Tarde Vamos Vemos mas Estupideces Del Doom Así es Dice La dislexia Ya llegó hasta La selección La selección De audio Dice Amalex Y Chugar El tipo Está poniendo México con J Ah Prepárense Dice Eso bacha Tú dale Ponele toda la voluntad Dice Vermilion Buenas Jerry Ya mas de un año Suscrito Ya 13 meses Viejo Dice Un poco Un poco perdido Por trabajo Pero si me quedo Claro que el otro día Gible Dijo que cuando irías A su stream Hablando del Doom Eso Y que se quedó El stream Prendido Si ya se wey Bien pendejo yo Dice Usinaki Luego me pongo en contacto Es que como no he estado No he ido a hablar con el Pero si quiero ir Me encanta que me inviten Sobre todo a hablar del Doom Dice Usinaki Usinaki Dice Creemos Doom Nos haría un favor A todo México En serio Cuando empecé a escribir El México Con J Si me Si me Si me Si me Si me enoja cabrón Dice David Dumentio En vez de ser Papeadas cabronas Es alucinadas cabronas Miren Lo voy a leer Lo voy a leer Chequen De la forma más mamona Posible Si voy a Argentina Es para aprender La jerga Argentina Y hablar Como argentino Si me nacionalizo Argentino Aguas Aguas bacha Es porque Es porque Pondré Argentina Por encima De México Esto Es muy difícil De entender Para un Alguien Alguien Con mentalidad Parasitaria E invasora No seas mamón No seas mamón Alguien Alguien Ya No we Ya Ya hay que Cerrar al Doom We Ay No mames No mames Híjole mano Les digo Que el We A veces Se despierta Con unas Pinches Ideas Y todavía Pone México Con J We Y una vez Me acuerdo A ver Me acuerdo Que le preguntaron Que poní Por qué ponía México Con J Y Él dijo Que No estaba Mal Y bueno Desde el punto De vista De 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 la Ortografía Técnicamente No está Mal Pero wey No mames O sea México Se escribe Con X Todo mexicano Lo sabe Y por qué Lo hace El Doom Por mamador Por ser Un pinche Mamador Nada más Por decir Que Ay es que Yo lo escribo De manera Diferente Porque soy Única Y detergente Nada más Por mamador Y vean Lo que alguien Le contesta Aquí Dice Bro No te hagas Ideas locas Por favor Por qué Deberías Hablar Otro idioma Cuando me estoy Comunicando Con alguien Que comprende Mi lengua Materna Solo porque No quiero Importunar A un par De gringos Xenófogos Miren Yo En mi Experiencia Personal Yo he vivido Con personas De varias Latitudes De Latinoamérica Y el español Se entiende Perfectamente Y hay Varias Varias Expresiones Varias Palabras Que varían Por ejemplo En Argentina Tienen una Expresión Hermosa Maravillosa Que me Encanta Que yo Se las Pirateé Pero con el Tiempo La perdí Y no No estoy Hablando Del Por el Involunte A la Concha No Argentina Tiene una De las Expresiones Más Bellas Y Enriquecedoras De todo El Idioma Español Y es El Coso El Coso Es Hermoso Cuando Dicen Pásame El Coso Es Que El Coso Arriba Del Coso Tráeme El Coso Es Hermoso Me Encanta Lo Amo Me Fascina Ay No Mame Me Acuerdo Como Con el Tiempo Lo Voy Perdiendo Pero Se Me Pegó Bien Cabrón Y Luego Venía Venía Yo A México De Vacaciones Y Era Es Que Allí En El Coso Y Era Un Caje De Risa Todo Así El Coso Ay Me Encanta Me Encanta El Coso Maravilloso Maravilloso Y Si Osea Miren Es Muy Bonito Es Muy Bonito Cuando Cuando Te Juntas Con Personas Que Hablan Un Español Diferente Su Español Regional Y Vas Adaptando Cosas Vas Absorbiendo Cosas Es Muy Bonito Es Muy Bonito Por E E E También De Los Dominicanos Se Me Pegó Mucho La Vaina Sa Vaina Loco También El Diablo Coño También Se Me Pegó Bien Cabrón Que Más De No De Los Venezolanos Se Me Pegó El Vergación Chamu Vergación Burda De Saico También Se Me Pegó Hay No También Se Me Pegó Que Más Otra Expresión Ah De Los Panameños De Los Panameños Se Me Pegó El Pretty Es Que Está Pretty También Se Me Pegó Oye Está Pretty Eso También El Mamá Ah El Mamá Huevo Depresión Es Cierto Ese Ese No Sé Quién Me Lo Pegó Porque Lo Usan En Mario Pero Mamá Huevo Ay No Los Dominiquenos También Que Dicen Mamá Niema También Ese También Lo Usan Nombre Hermoso 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 Es Muy Bonito Pero ¿Saben Que También Es Muy Bonito Cuando Ves Que A Gente De Otros Países Se Les Pega Tu Forma De Hablar También También Eso Es Muy Bonito Que De Repente Están Platicando Y Se Le Sale Un Wey Dice Oye Wey También Se Les Pega También Se Pega De Por Aquí Plasma Onion Se Acaba De Resuscribir Por 18 Meses Sotes Y Dice El Decir México Viene De Un Círculo De Racistas A Favor De La Invasión Europea Escuchen Esto Eh Dice Son Prohispanistas Loquitos Y Lo Hacen Explícitamente Para Rechazar Sus Orígenes Latinoamericanos Como Todo Es Una Corriente De Chanero Sin Papá Ahí Está Eso No Lo Sabía Eso No Lo Sabía Gracias Plasma Union O sea Poner México Con Jota Es Para Ser Un Mamador Racista Y Negar Tus Raíces Nacionales Ahí Está Ahí Está Explicado Gracias Plasma Union Por Tu Suscripción Y Por Meterme Algo De Cultura Gracias Viejo Bueno Vamos al Siguiente Tweet Vamos al Siguiente Coso Vamos a Ver Donde Quedó Donde Deje Ese Coso Donde Deje El Coso A ver A ver Aquí 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 Sigue Ahí Va Oh Uno De Los Mejores De Los Más Épicos Algo Que Se Hizo Viral Que Y Está En HD Este Si Se Ve Oh Admirad Contemplar Esto Se Volvió Viral Esto Traspasó Barreras En Internet Esto Llegó A Otros Lares Llegó A Otras Comunidades Oh Dios Mío Es Una De Las Cosas Más Hermosas Más Bellas Que El Doom Pudo haber Dicho En Cuestión De Pendejadas Lo Voy A Leer Déjenme Limpio La Nariz Para Leerlo Bien Ah Ya Puedo Ya Puedo Respirar Ahora Puedo Imitar Al Doom Va Cheque Lo Que Dice Cabello Seco Y Pérdida De Este A Largo A La Larga Reducción De Músculo Poros Abiertos Acné Fatiga Cambios De Humor Esto No Debería Extrañarte Si Consideras Que Cada Que Yaculas Estás Expulsando Vitaminas De Tu Cuerpo Especialmente Una Muy Importante Llamada Zinc Ay No seas Cabrón Güey Ay No Mames Güey No Mames Ay Es Hermoso Güey Es Hermoso Ay No 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 La Vitamina Zinc Oh Rayos Miren Cuando la gente Se empezó a burlar Del Doom Por esta Pendejada El Güey No hallaba Cómo Arreglarla El Güey Andaba Mame Y mame Que se había Equivocado Pero No es Cierto No es Cierto Esta Pendejada Tal Cual Hizo Copy Paste De 4chan Tal Cual Esto Lo sacó De un post De 4chan Lo De la Vitamina Lo Del Zinc Lo De Estos Signos Y Síntomas Eso Es De 4chan Tal Cual Ahora De Donde Sacó Dume Esta Pendejada O Porque Le dio Por Ponerla Mejor Dicho Miren El Doom El Doom Es Bien Sabido Que No sé Si Actualmente Sea Igual Pero De Que Tuvo Una Pinche Etapa De Pajero No Mames Recordemos Simplemente Recordemos El Mirale La Carita Recordemos Su Google Plus El Wey Era No 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 O sea Prácticamente Casi Se La Arranca Pero Pero Que Paso Como Como Buen Pajero Acomplejado Como Buen Cajero Cajero No 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 Pajero Cajero No Pajero Yo no Tengo Pedo Con Los Cajeros Como Como Todo Buen Pajero Acomplejado El Wey Ahora Quiere Dar Consejos Y Quiere Avisarnos Porque Está Mal Porque No Debes Hacerlo Claro Como El Pendejo Ya Casi Se La Arranca Como El Wey Este Este Disfruto Como Si No Hubiera Mañana Ahora Si Al Wey Le Remuerde La Conciencia El Wey Si Quiere Que Tú No Lo Hagas Es Como El Borrachito Del Centro Como El Borrachito Del Centro Que Te Quiere Dar Consejos De Que Te Dice No Carnal Mira De Veras No No Le Entres A Eso Carnal Es Malo De Veras Eso Te Destruye Acaba Contigo Mejor Estudia Échale Ganas Es El Síndrome Del Borrachito Del Centro De Que El Wey Ya Como Ya El Disfruto Ya Hizo Hasta Lo Que No El Wey Siente Que Tiene La Autoridad Moral Para Venir A Darte Consejos Obviamente No Obviamente No Da Para Eso Y Esto Es Es Pinche Mito De 4chan A Ver Vamos A Vamos A Verlo Poco A Poco Porque Miren Tengo Preparado Más Adelante Hacer Un Directo Donde Vamos A Ver La Medicina De 4chan Vamos A Ver Post Con Recomendaciones Médicas De 4chan Próximamente Miren Miren Esto Es Una Pinche Exageración Porque Miren El Zinc Para Empezar No Es Una Vitamina Es Un Mineral De Los Muchos Minerales Que El Organismo Necesita Para Diferentes Procesos Metabólicos Para Diferentes Procesos Enzimáticos Ok Una Una De Las Intervenciones Que Tiene El Zinc Es En La Llamada Gametogénesis Que Es Donde Se Crean Los Espermatozoides Ok Hasta Ahí Todo Bien Según El TUN Si Te La Jalas Mucho Avientas Tanto Espermatozoide Tanto Semen Que Te Acabas Tu Zinc Según El Doom Puedes Tener Un Déficit De Zinc Por Jalártela Tanto Esto Es Posible Muy Difícil Muy Difícil Tener Un Déficit De Zinc Prácticamente Tienes Que Jalártela 24 Horas Sin Parar Para Tener Un Déficit De Zinc A Ese Nivel Porque El Zinc Está Presente En Muchos De Nuestros Alimentos Está Presente En Nuestra Dieta Y Mucho Del Zinc Que Consumimos Lo Excretamos Porque Solamente Requerimos De Este Cantidades Muy Muy Pequeñas Les estoy Hablando Hablando De Microgramos Microgramos Entonces Tú comes Tus alimentos Normales Absorbes El zinc Que Necesitas Y Lo Que Sobra Lo Excretas Para Tener Un Déficit Está Muy Cabrón Normalmente El Déficit De Zinc Está Involucrado En Otros Problemas Metabólicos O Orgánicos Como Puede Ser Una Insuficiencia Renal Ahí Si Ahí Se Puede Ver Como Hay Mucha Pérdida De Zinc Y Otros Minerales Ahí Se Requeriría Una Dieta Complementaria ¿Verdad? O Un Tratamiento Complementario Pero Si La Verdad La Verdad Esto Es Una Mamada Que Se Sacó El Doom De 4chan Porque Yo Lo He Visto En 4chan Ya Ven Que Les Dije Que Estoy Preparando Hacer Un Directo Viendo Pendejadas De 4chan Ahí Estaba Esta Pendejada Ahí Estaba Esa Mamada En 4chan Para 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 Estén Atentos A Ese Directo Y Conocer El Origen De Esta Jalada Porque Después De Que Al Doom Lo Estaban Ridiculizando De Lo Lindo Ay Ah Fue Porque Creo Que Fue En Un Directo Donde El We Estaba Diciendo No No Es Que Yo No Sé Por Qué Por Qué Me Quieren Ridiculizar Con Esto Si Solamente Fue Un Pequeño Error No 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 Fue Un Pequeño Error Estaba Repitiendo Exactamente Tal Cual Lo Que Había Visto Tal Cual Ok Vamos Al Siguiente No Es Que Este O Muy Bien Este Es Un Clásico La Verdad Vamos A ver Qué Otro Sigue Este Oh 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 Uno De Los Amigos Del Doom Diciendo Pendejadas En Twitter Quien Lo Diría Quien Lo Diría Uno De Los Clásicos De Esquizo Pero Que No Tiene Que Ver Con Niñas Pequeñas Pero Ahí Está Vean Dice Por Aquí Armaceta Jerry Y El Chino Que Murió Por 42 Pajas Fue Por Deficit De Zinc Wey 42 Pajas Creo Que El Zinc Era El Menor De Sus Problemas Armaceta Miren Ahí Está El Esquizo Y Lo Voy A Leer Con La Voz De Esquizo Ahí Va Ahí Va Y Luego Dicen Que Dumentio Es Extremista Si Fuera Por Mí Ya Hubiera Exterminado A Toda La Gente Con IQ Menor A Cien Voy Por El Helado Y Las Fresas Con Crema Ya Páganla Wey No Mames Vean O sea Por Eso Estos Pendejos Van Y Se Le Pegan Al Doom Cabrón Porque Son Unos Reverendos Imbéciles Por Eso Se Vuelven Amigos Porque Solamente Entre Ellos Se Toleran Cabrón Y Entre Ellos Se 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 Echan Porras De Sus Pendejadas Imagínate Decir Que Yo Exterminaría A La Gente Con IQ Menor A Cien Muy Listo No Era El Tipo Tampoco Que Diría Vamos A Empezar Pau Imagínate Y Esto Solamente Da Entender Que El Tipo Era Un Pinche Inadaptado Social Tenía Tendencias Sociópatas El Cabrón Que Se Confirmó Después Cuando Anduvo Grumeando A La Menor De Edad Ahí Está Pero Ahí Está Hasta La Fecha Espérense Espérense Que Aprovechando Que Está El Esquizo Aquí El Doom En Estos Días Creo Que Fue Ayer O Antier El Tipo Emprendió No Es Broma No Es Broma El Doom Emprendió Una Una Defensa De Los Pinches Pedófilos Otra Vez En Twitter Empezó De Nuevo Que Que Tiene De Malo Que Es Que La Gente Es Bien Extremista Es Bien Alarmista No Tiene Nada De Malo Pinche Gente Este Persinada Ya Empezó De Nuevo El Doom Con Estas Mamadas Por Si Que Daba La Duda El Pinche Doom Anda Defendiendo Este Tipo De Gente Esta Pinche Ideología Que Solamente Busca Abusar Y Aprovecharse De Menores Para Que No Para Que Quede Claro Que El Pinche Doom Tiene Esas Pinches Ideas Y Las Defiende Porque No Mames Luego Está Fíjense El Pinche Doom Cuando Le Sacaron Lo Del Servidor Que Andaba Yo Exponiendo Las Pendejadas Que Tenía Ahí Que Andaba El Wey Diciendo Ay No Yo Sería Incapaz De Hacerle Daño A Un Menor Me Están Deshumanizando Yo Jamás Podría Hacerle Algo A Un Niño Y Luego Vas A su Twitter Y El Wey Diciendo Ay Que Tiene De Malo Que Andes Con Una De Dieciséis Diecisiete Ay Ellas Ya Saben A Lo Que Se Van Exponer Ay Es Que La Gente Sexo Uga Uga Que Se Alerta Por Todo Para Que Vean Que El 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 Mismo Anda Haciendo Esos Comentarios Pendejos Ok Ahora Como Pueden Ver En Este En Este Tweet De Esquizo Le Pusieron Obviamente Le Pusieron Ahí Al Gato Tom Disparándose A sí Mismo Con La Escopeta Meme Muy Acorde Al Momento De Querer Exterminar A La Gente Con Un IQ Menor De 100 Para Que Vean Que Este Pendejo También Se Las Daba De Muy Intelectual Muy Inteligente Imagínense No Imagínense Al Esquizo Como Anisemar Diciendo Poca Gente Lo Sabe Pero Mi IQ Es Superior Al Promedio No Mame En Serio No Te Mames Dice Plasma Union Doom No Sería Capaz Con Lo Desnutrido Que Está El Morrito De La Madrea Pero No Mira Al Plasma Union Si Fuera Cuestión Nada Más De Abuso Físico Pero Ya Sabemos Que El Doom Hace Abusos De Otros Tipos Dice Sunayoshi Del Doom Yo Nunca Le haría Daño A un Menor También El Doom Esta Menor De 14 Es Una Estúpida Por Ser Mi Fan Debería Ser Madura Como Yo Típico Del Doom Dice San El Esquizo Tráigan Tráiganme A Han Solo Oye Y el Y el Guagua Eter Como el Animalito Que Tenía Y este Este Yaba Encima Ahí Ay No Mames Ay 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 Bueno Bueno Vamos a ver Siguiente Tweet Este Este No Es Un Tweet Pero Lo Pongo Igual Lo Pongo Porque Este Es Donde Salió Lo De Egipto Saludos Alberto Como Estás Viejo Luego Te Ay 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 Ahí Está Él O Ahí Como Di Con Esto No Sé Vean Lo Que Dice El Doom Chequen Chequen Déjenlo Acomodón Vean La Verdad Que Mientras Más Lo Estudio Más Absurdo Me Parece Su Sentencia De Que El Antiguo Egipto Era Un Imperio De Negro Sushi Literalmente Nada Apoya Su Tesis Explayarte No Significa Necesariamente Que Sepas De Lo Que Estás Hablando Esa Esa Una Falacia De Autoridad A Ver A Que Se Refiere El Doom A Que Se Refiere El Doom El Doom Se Refiere A Que Cuando Este Él Retó Fíjense Tan Pendejo Que Es El Doom Cuando Él Retó A Alberto A Que Le Mencionara Un Imperio Ojo Eh Ojo Un Imperio Una Una Civilización Que Hubiera Sido Grande Y Relevante A Nivel Mundial Y Que Se Haya Desarrollado En África Fíjense Para Que Vean Lo Pendejo Que Está El Doom Tan Pendejo O sea Obviamente Lo Primero Que Uno Piensa Es Egipto Cabrón Es Lo Primero Que Uno De Las Muchas Que Hubo Porque Egipto No Fue La Única Hubo Varias Pero De Volada Lo Primero Que Se Te Prende El Foco Es Mencionar Egipto Obviamente Y Alberto Para No Dejársela Tan Complicada Pues Le Dijo A Egipto Y El Doom No Se La Dio Por Buena Porque Según Él No Era De Negros En Egipto No Era Un Imperio De Negros Pendejo Tú Pediste Una Civilización Que Un Imperio Que Se Haya Desarrollado En África En África Nunca Dijiste Que Fueran Exclusivamente Negros Y Aún Así En África Hay Imperios Que Fueron Exclusivamente De Negros Y Hubo Unas Muy Grandes Y Muy Poderosas Y Vea Lo Que Le Dice Alberto Dice No Malinterpretes Mis Palabras Dume Dije Que Egipto Era Un Imperio Africano Que Absorbió Nubia Y Parte Del Imperio Cusita Ambos Eminentemente Negros Llegaron Llegando A Ver Faraones Negros Pero Había De Todo En Egipto No Me Importa Que No 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 Me Importaba Que Fueran Negros Blancos Como Si Fueran Azules Lo Que Me Importaba Es Que Es Un Imperio Important ísimo Una Gran Civilización Y Es Africana Como Ves Lo Que Digo Es Muy Diferente Y Si Quieres Un Día Bueno No Está Completo Pero Lo Suficiente Para Dar A Entender La Mega Papeada La Super Papeada Me Puedes Decir Exactamente Que Problema Tienes Tú Marica Conmigo Que Le Puso Alberto Al Doom Ahí Está La Prueba De Que El Doom Se Apendejo Dijo Ay A ver Dime Un Imperio Que Se Ya Desarrollado En África Como Que Ay Pendejo Ay Como Estás Pendejo Doom En Serio Le Lo Voy a Pasar A Alberto No Se Si Lo Tenga Pero Sería Interesante Que Lo Recordara Verdad Sería Interesante Pero Bueno Bueno Gran Momentazo Otra Otra Gran Papeada Del Doom Recordando Recordando Esos Tiempos Donde El Doom Empezó A agarrar Carrera Como Papeado Profesional Ay 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 Vamos Al Siguiente Vamos Al Siguiente Oh Por Dios ¿Qué Quieren Que Les Diga ¿Qué Quieren Que Les Diga ¿Qué Quieren Que Les Diga Taki Sodas Es lo Que Deseo Güey Dios Mío Ay No 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 Esto Es Hermoso Este Es De Esos Momentazos Donde Donde Piensas El Doom Debería Ser El Primer Güey En Entender Que Twitter No Es Un Lugar Para Él Y Ahí Anda El Cabrón A Duro Y Dale Duro Y Dale Twitter Ay Ay No Tienen Idea De Cómo Me Voy A Divertir Recordando El Contexto De Esto No Tienen Idea De Lo Hermoso De Lo Gozoso Que Es Esto A Ver Rapidote Rapidote Esta Chica Nótense Las Comillas Llamada Mary Grant Se Hizo Famosa Primeramente Porque Tenía Esta 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 Imagen De Tatsumaki Y Porque Empezó Empezó A Este A Tener Muchas Interacciones Con el Doom En Twitter Y Eran Interacciones Netamente Románticas Así De Que Guapa Que Lindo Esto Lo Otro Y Lo Hacían Publicamente O sea Esto No Son Privados Incluso Miren Ahí Esta Esta Etiquetado El Calcifer Hasta El Calcifer Estaba Estaba Etiquetado Y Ahí Este Empezaban A Fíjense Como El Doom Estaba Tan Desesperado Tan Necesitado De Atención Que Las Interacciones Que Tenía Con Esta Chica En Twitter Lo Hacía De Manera Pública Bien Podrían Haberlo Hecho En Privado Pero Doom Lo Que Quería Era Que Como Esta Ya Como Esta Tal Mary Grant Como Esta Tal Mary Grant Ya Estaba Como Que Como Decirlo Como Ya Tenía Como Que Su Grupito De Sims Su Grupito De Güeyes Que La Seguían El Doom Se Quería Lucir Se Quería Quería Mostrar Que La Chica Le Estaba Prestando Atención A Él Y Se Ponían A Platicar Públicamente En Twitter Y Era Así Esta Chava Mary Grant Ponía Ay Doom Te Voy A Cocinar Tu Comida Favorita Y Doom Ay Esto Claro Que Si Pero Pero No Va A Ser Gratis Obviamente Yo Voy A Pagar Por Todo Para Que No Te Salga Tan Caro Y La Chica Le Decía Ay Doom ¿Cómo Crees Ese es el gusto De cocinar Para ti Para que veas Lo que siento Por ti Y Doom Ay Claro que si Voy a dejar Que me cocines No mames Era algo netamente Vomitivo Se veía Se veía La necesidad De afecto Y atención Por parte Del Doom Güey Había una Que era así De Las estuve buscando Pero no Los encontré Eran unas Del Doom Donde Donde La chava Le decía Al Doom Ay Cuando te vea Te voy a morder Así ¿Eh? Así Decía Ay Dumi Te voy a morder Y el Doom De Ay No te la voy a poner Tan fácil Señorita vampiro Güey Que pedo Que pedo No mames Ay No Pero Pero entonces Algo pasó Algo Mató Las ilusiones Las ilusiones Del Doom Algo Se manifestó Y hecho Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Por ahí Alguien Una persona Que tenía relación Con la tal Mary Grant Se dio cuenta Fíjense 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 No fue cualquier cosa Se dio cuenta Que había Otra persona En Twitter Que compartía Los mismos dibujos Que Mary Grant Si Mary Grant Compartía algo Esta cuenta También lo hacía Si Mary Grant Decía algo Esta cuenta También lo hacía Y Se dio cuenta De que hubo Una situación Donde al parecer Al tuitear algo Se equivocó De cuenta Se equivocó De cuenta Al momento De estarlo Este Haciendo el tweet Lo puso Con la cuenta De la otra persona Y en chinga Lo borró Pero se dio cuenta Y dijo No mames No mames La misma persona Está manejando Estas dos cuentas La de Mary Grant Y la otra cuenta Y la otra cuenta Era de un tal Carlos Y luego Esperen Eso no es todo Espérense Espérense Aquí viene lo bueno La tal Mary Grant Había subido Fotos suyas Supuestamente Había Supuesto Fotos De ella Y si Se veía Que era una chava En las fotos Que ella había subido Pero Oh Oh En la cuenta Del tal Carlos Era Literalmente Una versión Masculina De Mary Grant Tal cual Era Mary Grant Pero en hombre Entonces Lo que se empezó A A A A Evidenciar Es que El tal Carlos Tenía una cuenta Donde se hacía Pasar por mujer Y había usado Una de estas Aplicaciones Que cambian En el género De tu fotografía Entonces Usó esta aplicación Creo Este Creo una foto Falsa De él mismo Como mujer Y las compartió En el perfil De Mary Grant Y anduvo Coqueteando Con el Doom Y el Doom Andaba Bien Enculado Con ella Pero Bien Enculado Y entonces Es que la otra Cuenta de Carlos Es una cuenta Mía Donde yo Me hago Pasar Por hombre Así como que No En serio Puras Pinches Mentiras Puras Pinches Mentiras Pero bien Cabronas Y entonces Pues empezaron A A investigar A investigar Y si Efectivamente Salió Que el tal Carlos Era real Y que la Mary Grant No existía Y ya En un Último Recurso En un Último Recurso Para querer Comprobar Que ella Era real Hizo un Directo La Mary Grant Y no Se notaba Que la voz Era falsísima Se notaba Que la voz Estaba Hecha Con un Con un Programa Falsísima Falsísima Se le notaba Y ya De ahí Como nadie Se lo Creyó Dice Thomas Como la Geraldine No La Geraldine Es real La Geraldine Es real Ya de ahí Pues ya Vio Que nadie Se lo Creyó Y borró Todas sus Redes Y desapareció Pero Ah El Doom Estaba Tan Enculado Que siguió Diciendo Hay un Tweet Nomás Que no Lo Encontré Hay un Tweet Donde El Doom Decía De veras Mary Grant Es mujer Lo juro La tiene Así No 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 Es broma No Es broma Si hay un Tweet Del Doom Donde Después De todo Eso Todavía Salió A decir No De veras Se los Juro En serio Mary Grant Si era Mujer De veritas De veritas De veritas Así Miren Así Ay No Mames Pobre Doom Pobre Doom Le aplicaron Su propia Rapunzel Al wey Ay Que triste Que triste Ok Bueno Ya Ya Pero esto Este Tweet Que tenemos Aquí Es el Preámbulo De todo Lo que Pasó Es el Preámbulo De todo El desmadre Que vimos Ok Miren A Mary Grant Oh Gracias Ahora Follow Ame Y Doom Cute Girl Sure Lo voy a Hacer en Inglés Para Impresionarla Injuer Moment Pobre Doom Pobre Doom Bueno Siguiente Tweet Así es El Doom Quiso entrar En Modo Bastardo Pero no Pero no Le salió Vamos a ver Siguiente Tweet Hay Uno de los Tweets Racistas Supremacistas Del Doom Cheque lo que Dice Correcto Siempre Defenderé Que la True Master Race De los Blancos Es La Nórdica Pese a Sus Precarias Situaciones Tenían Brújulas Una Navegación Superior A la Romana Ya habían Llegado A América Y en Poco Tiempo Se Volvieron Los Amos Del Imperio Romano Ay Doom Ya Wey No Mames Ya O sea El Doom Sim De Los Nórdicos Doom Tú me Entiendes Si los Nórdicos Te hubieran Visto Ni De Esclavo Te hubieran Agarrado Wey Ni De Esclavo Ay No 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 En Serio En Serio Esa Pinche Fascinación Que Tiene El Doom Por La True Master Race Ay No Mames Por Es que Aquí Dice Según Leí Los Bárbaros Galos Y Germanos Estaban Más Avanzados En La Agricultura Que Los Romanos Tenían Instrumentos Que Facilitaban La Siembra A Eso El Doom No Le Importa A Lo Que Le Importa Son Los Nórdicos El Quiere Que Venga Te voy A Violar Te voy A Te voy A Ensartar Hasta El Valhalla Ay 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 Por Aquí Creo Que Hay Más Parte No Ya No Hay Más Pero Si No Manchen Chequense Esa Fascinación Enfermiza Que Tiene El Doom Ay 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 El Doom Así Se Imagina En Los Brazos De Tor Y Ay Doom Doom Mira Que Martillote Modo Bastardo Dice Dicen Aquí Te voy A Inseminar Doom Ay No 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 Esas Thor Hazme Tu Valkiria Ay No 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 Si O sea Llega Llega Thor Así Con Su Martillo Con Su Martillo Desembarcando A Las Costas Doom Inocentemente Así Sentado En La Orilla Viendo Llegar A Thor Y Thor Con Su Martillote Así De Doom Es Hora De Desatar El Ragnarok Ay No Mames Ay No Ay 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 Bueno Bueno Va Siguiente A ver Este Ya lo Vimos Ya lo Vimos Ya lo Vimos Ya lo Vimos Sigue Otro De Los Momentos Menos Esquizofrénicos Del Doom Ay 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 Vean Conocen El Meme De Los Padrinos Mágicos De Hola Señor Turner Habla El Señor Turner Tal Cual Tal Cual Güey Igualito Vean 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 El Doom Contestándole A la Cuenta De Nostra Ford No Seas Mamón Ah Eso Me recuerda Ya es Febrero Y Nostra Ford Sigue Sin Dar Signos De Vida Ay No Mames Vean 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 Lo que dice Nostra Ford Lo voy a leer Con la voz Del Mamador Que ya sé Que es el Doom Pero lo voy a poner Con la voz Del Mamador Agradecemos Mucho Esta Crítica Apreciamos La honestidad Y las Buenas Intenciones Con la que Fue Realizada Los Estamos Escuchando E Implementaremos Cambios Para Mejorar Vean La Reseña Ya está Poniendo El link A una Reseña Y vean Lo que pone El esquizofrénico Del Doom A ver Torre Estás Hablando Mierda De mi Obra A esto Se le llama Traición Doom El fragmentado Le dicen No Mames No Mames Así es La esquizofrenia Aria Mister Chamoy No no Mister Chanoy Perdón Esquizofrenia Aria Y luego Le contesta Le contesta Tenemos Indicaciones De proteger La torre Incluso De usted Así que Baje el arma Y siga Escribiendo Señor Dumentio Güey No Mames No Mames Con Razón Se murió Nostra Ford Güey Era puro Pinche Esquizofrénico Loco Güey No Mames El pinche El pinche Colmo De la locura Está bien Que escuches Voces Y todo Pero ya Que te contestes En twitter No Mames Dice Bacha Así Así estaba El güey Con el directo Aquel Que yo No estaba Con Con Ken Te juro No Mames Ya Apágala Güey Así es Ya Apágala Güey No Vaya En serio Esta locura Es larga Y oscura Como mi Archa Ay No mames Vean nada más Vean nada más Eso Dice Por aquí Soy Temel Doom Lo bueno De la esquizofrenia Es que nunca Te aburres solo No Técnicamente Nunca está solo Con ganas De decirle Disculpes Así con mi libreta ¿No? Tomando notas Disculpa Doom Y Esa torre Está aquí Con nosotros Ay Güey No mames Y luego Vean Es que aparte Vean la pendejada Que contesta La dichosa torre De nuestra Ford Así en plan de Es que Nosotros Tenemos Que defender El castillo Tenemos que Defender La editorial No dejar Que nadie Nos apabulle Porque somos El último bastión Del cómic Latinoamericano Tremenda Pendejada Ya paga Güey Por aquí Dark Boy Shadow Se acaba de suscribir Vía Prime Gracias Dark Boy Shadow Te lo agradezco Espero que te guste La esquizofrenia Ay no No De veras Si es cierto Por aquí Lo que dicen Dice Gama Noble Por algo Se murió Güey Es que de veras Nada más Dentro de su cabeza Funcionaban las cosas Eh Bueno Vamos al siguiente A ver ¿Dónde está? Aquí está Otro más o menos Por ahí Ay El dichoso El dichoso Acertijo De nuestra Ay No mames Esta historia Está buena Esta historia Está buenísima A ver A ver Ya ven Como es de pinche Alucina el Doom Ya ven como es de pinche Alucina Según él Para Este Revelar El proyecto En el que estaba Trabajando Que ya todo mundo Sabía que era un cómic O que tenía que ver Con cómics Eso ya se sabía Eh Se filtró desde Lo de Rapunzel Eso no era Ningún secreto Según él Iba a iniciar Una dinámica Tipo Búsqueda Del tesoro Donde el afortunado Iba a descubrir Cuál era El secreto De Dumentio Entonces hizo Una Una búsqueda Del tesoro Con acertijos Y mamada Y media El punto es Que a la gente Le valió Tres 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 Kilos De riata A la banda Le importó Tremendo Camote Esa mamada De la búsqueda Del tesoro Al güey Le valió Madre Entonces Eventualmente Fue una Multicuenta Del dub La que La que Reveló El secreto No Dice Dice aquí Esanza La gente ZZZ Tal cual Viejo Tal cual Dice Megashiro ¿Cómo estás Viejo? Dice Hola Hola Chichistoso Llegó Tarde De que Me Perdí Seguimos Con el Volumen Dos De los Tweets Estúpidos Y Cricosos Del Doom Vean 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 Pone Vean Contesta Contesta Aquí La torre De nuestra Ford Esto Está Solo A punto De Comenzar Tres Meses Después Se Murió Ay Wey Es que No Mames Cada Vez Que Recuerdo Este Pedo De Las Dinámicas De Nostra Ford Solo Pienso Y Al Poquito Tiempo Se Murió Ay No Mames Es Que Vean 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 Era Así Que Primer Primera Edición De Nostra Ford Y Al Poquito Tiempo Se Murió Este Este Que Era Que Era Que Comic Edición Especial De Las Tojas Y Al Poquito Tiempo Se Murió Este Que Era Libro De Arte De Las Olimpiadas Y Al Poquito Tiempo Se Murió No Valió Madre Eso No Valió Madre Ven Aquí Lo Que Puse El Dub Felicidades Por Resolver El Misterio Nevis Art Algunos De Ustedes Especularon Que El Proyecto Sería Yo Que Yo Haría Un Comic Cerca Pero Es Mejor Y Vean Aquí El Wey Ya Empezó De Amame Y Mame Y Mame Y Mame Con Que Era CEO Desde Aquí Wey Ya Desde Ahí Empezó Con Que Ah Ya Te Dije Que Soy CEO Es Que Soy El CEO Ay Que Bonito Día Para Ser CEO No Hay Papel En El Baño Para El CEO Ay No Mames Soy CEO De Una Editorial Ay No Mames Y No Ofrecemos Uno Sino Varios Comics Nostraford Punto Com Ay No Dice Dice Aquí Armazeta Jerry Yo Si Le Entro A La Búsqueda De Su Tesoro Dice Armazeta La Torre Protegiendo Nuestra Porta De Amenazas Externas Lástima Que Fue Destruida Por Dentro Exacto Dice Repger Y Si Era Tan Listo Porque Se Murió Dice Megashiro Y Recordemos Tus Palabras Era Era Un Inútil En Tu Empresa Y Se Hace Llamar Líder O CEO Híjole El Doom Parió Chayotes Con Eso Eso Se Lo Dije En Vivo En Directo Y El Wey Parió Chayotes Cuando Le Dije Eso Bueno Ahí Vemos El Primero De Muchos Muchos Tweets Donde El Doom No Paraba De Mamar Con Que Era CEO Vamos Al Siguiente A Ver No Manches Todavía Quedan Un Montón Todavía Quedan Muchos Ay 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 Vean Allá Descubre Que Tengo Una Enfermedad Que Básicamente Te Hace Mierda El Hierro Te Produce Colitis Dolor Intestinal Muscular Y Te Enflaca Y No Tiene Una Cura Fija En Pocas Palabras El El Desvelarme Por Tantos Años Ya Me Cobro Factura Y Mi Vida Como La Conocía Terminó Wey No Mames Miren Este Pinche Tweet Es Nomás Para Jugar A Hacer Hacerse La Víctima Fue Nomás Para Andar De Mamador ¿Por Que? Porque El Wey Ya Sabía Que Tiene Una Enfermedad Desde Hace Muchos Años Lo Sabía Y Esto De Que Ay Descubrí Que Tengo Una Enfermedad No Es Cierto El Wey Ya Sabía Desde Hace Muchos Años Tenía Un Diagnóstico Ya Lo Había Comentado Ya Le Habían Dicho Que Pasaba Esto Nada Más Era Para Apelar A La Lástima Nada Más Aquí El Doom Nada Más Quería Llamar La Atención Que Le Dieran Una Palmadita En La Espalda Que Le Dijeron Ay No Te Todo Todo Lo Que Dice El Doom Es De La Enfermedad Que Siempre Hemos Hablado Y El Wey Ya Sabía Que La Tenían Para Que No Empiece Con Mamadas Y Para Que Aquí Lo Único Que Se Pone En Evidencia Es Que Al Wey Le Encanta Victimizarse Y Jugar A Ser El Pobrecito En Twitter Cuando Le Conviene Cuando Le Conviene Déjenme Lipen La Nariz Porque De Otra Forma Uff No No Y Luego El Tipo Fíjense El Tipo Chequen Esta Parte De Aquí En Pocas Palabras El Desvelarme Por Tantos Años Ya Me Cobro Factura Y Mi Vida Como La Conocía Se Terminó No Mames El Wey En Que Momento Ha Cambiado Su Estilo De Vida En Que Momento El Wey Dejó Twitter En Que Momento Cambió Su Alimentación Sigue Siendo El Mismo Pendejo Sigue Tuiteando Pendejadas A Las 3 4 De La Mañana Nada Más Por Jugar A Al Pobrecito De Mi Mi Vida Como La Conocía Se Terminó Sigue Exactamente Haciendo Las Mismas Pendejadas Sigue Siendo Un Pinche Este Este Absorbido De Twitter No Cambió En Nada En Que Cambió Y Luego El Wey Esta Chinga Y Chinga Que Ay Es Que Me La Paso En La Casa En La Computadora Y Es Que Hay Tantos Proyectos Que Tengo Y Es Que Ay Me Dio Por Tweetear A Las Pinches 4 De La Madrugada Esto Es Nada Más Querer Jugar A Ser Una Nenita Nada Más Este Tweet Es Una Forma De Decir Tráiganme Una Faldita Y Unas Calcetas Que Combinen Nada Más Porque El Tipo Sinceramente No Tenía Mejor Manera De Generar Lástima Si Dijéramos No Mames Es Que A Partir De Aquí De Veras El Wey Ya No Se Desvela Hace Ejercicio Come Bien No No Se La Pasa Pendejeando En Twitter Es Exactamente El Mismo Pendejo Tal Cual Vamos A Siguiente Tweet Tweet Hoy Vamos a cerrar Con broche De oro El Tweet Que Inició Una Leyenda El Tweet Que Desató Un Mito El Tweet Que Marcó Un Antes Y Un Después En Internet En Efecto Es Cine Este Tweet Marcó Al Doom Para Siempre Y Lo Y Fue El Mismo Para Que Luego No Ande Mamando De Que Ay Porque Dicen Esas Cosas Es Que Me Deshumanizan Es Que Dicen Cosas Que No Son Ciertas Son Tweets Que El Pendejo Dice Mira Aquí Está La Fecha Octubre De 2014 Ahí Está Tal Cual Miren Aquí Solas Es lo que Deseo We Lo Voy a Leer De La Forma Más Doom Posible Chequen Nunca Entenderá Como Alguien Podría Dar 200 Dólares Por Una Vagina Artificial Si Puede Meter El Pene De Entre El Colchón Total Mente Gratis No Seas Mamón No Seas Mamón En Que Momento Pasó Por Su Cabeza Que Tweetear Esto Era Una Buena Idea Cabrón En Que Momento Se Le Ocurrió Que Aconsejar Este Tipo De Cosas Lo Iba Dejar Bien Parado Dice Aquí anda Ocio Saludos Ocio Como Estas Viejo Dice Es Que La Neta Si Que Pendejo 200 Dólares Son Muchos Modo Bastardo No Es Que Si Bueno Bueno Es Que Si 200 Dólares Y Son Muchos Pero Wey No Baches O sea O sea Igual Y Luego Vean 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 Es Que Es Que Si Son Muchos Bueno 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 De Aquí De Aquí Surge El Mito La Leyenda Urbana De Que Doom De Que Doom Este Le dio Violín Al Colchón De Ocio Eso Es Un Mito Porque Vean A ver Aquí Hemos Visto Visto Muchas Cronologías Análisis Recuentos Del Doonverse Y Muchos Lo ponen Como Que si Pasó De Que Doom Tuvo Relaciones No Consensuadas Con El Colchón De Ocio La Realidad Es Que No Fue Con El Colchón De Ocio Pero Si Fue Con El Suyo Doom Si Se Tiró A Su Colchón Eso Si Es Real No Se Si Sea Menos Peor Pero Si Fue Real Ay Dios Mío No Apágala Güey No Ay Güey No Puede Ser Imagínate Güey No Ok Quiero Dejar Eso En Claro Quiero Dejarlo Es Que No Lo Puedo Creer Güey O sea Es Que Quieres Quieres Así Como Miren Cualquiera Person Cualquier Persona Diría No Mames Es Que Estás Estás Limpiando Un 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 Acontecimiento Que En cierta Forma Mancha La Reputación Del Doom Pero Quitas Eso Y Resulta Que Que No Está Que Que Igual La Realidad Sigue Siendo Igual De Asquerosa Así Güey O sea Así De Güey Así De Vengo Vengo A desmentir Eso Ya Págalo Güey Vengo A aclarar Que Doom Nunca Se cogió Al colchón De Ocio Se Colchó Al Se Se Cogió Al De Él Se Cogió Al De Él Eso Si Ay No Puedo Creerlo Bueno No Puedo Creerlo No Ay No 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 Ay Que Cosas De De veras Banda De veras Es que Esto es lo Bizarro De este Pedo O sea Te Quieres Quieres Ver Este Algo Algo De Esperanza Algo De Redención Algo De No Sé De 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 O Igual De Feo Dice Por Aquí Z Wolf No Se Mi Doc El Donas Ha He Dicho Tantas Cosas Que Que Creó Lo Ese Es El Problema Viejo Cuantas Veces Z Wall Cuantas Veces No Vimos Tweets Del Doom Y Dijimos No Mames No Puede Ser Cierto Está Editado No Puede Ser Verdad Son Mentiras Algún Güey Lo Editó Y Lo Subió Nada Más Por Los Loles Y A Las Dos Tres Semanas Sale El Doom Y Dice Ay Si Eso Es Cierto No Mames No Mames Por Aquí Dice Sombra Dios De La Comedia Y Así El Doom Se Armó Una Cama De Agua Por Aquí Dandy Cadet Se Acaba Ay No Lo Creo Dandy Cadet Se Acaba De Agenciar Las Nalguitas De El Colchón De Ocio El Colchón De Ocio Ha Sido Vengado Ya Págalo Wey No Mames Adica Te Mamaste Wey Te Mamaste Wey No Mames Ay No Mames Ya Ya Me Imagino Al Colchón De Ocio Que Hay No Mames Uno De Los Grandes Momentos Al Wey Que Se Le Ocurrió Darle Voz Y Voto Al Colchón De Ocio Al Colchón De Ocio Wey Así De Así De Doom Doom Déjame Ahí Doom Ay No Doom ¿Qué Haces Aquí Ahora El Colchón De Ocio Dice Al Fin Al Fin Alguien Que Me Respete Y Me Cuide Al Fin Podré Ser Amado Dice Skellis Pero No Le De Importancia Como Como Estamos Jerry Team Hola Como Estas Viejo Dice Skellis Totalmente Cine Así Es Dice Una Yoshi El Colchón De Ocio Ha Sido Vengado Así Es El Colchón De Ocio Fue Vengado